Música Yo estoy haciendo la tarea muy bien hecha, por lo menos estoy haciendo una investigación. Yo ya me he leído y me dijeron que en Bogotá hay más de 400 kilómetros de cicloruta. Que estén en bueno o en mal estado, no tengo ni idea. Hoy con mi caballito de acero lo vamos a descubrir. Acompáñenme. Días como hoy en los que Bogotá me sorprendió gratamente. Esto es lo que yo creo, es una berraquera. Mándonos volvamos a encontrar, contemplar la madrugada. Música 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 Música